El Jeep Avenger acaba de adjudicarse el premio más prestigioso del automóvil en el mundo, el Car of the Year. El subcompacto del segmento B de la marca americana del grupo Stellantis le sacó 87 puntos de diferencia al segundo clasificado. El nuevo Jeep Avenger dispone de más de una tecnología. Es cierto que la carta de presentación del Avenger estipula que es el primer Jeep 100% eléctrico, pero la marca ha tenido el buen criterio de ofrecer una versión de gasolina. Inicialmente solo está pensado para los mercados italiano y español, pero seguro que alguno más llamará a la puerta. La versión 100% eléctrica ofrece un motor de 156 caballos de potencia y anuncia una autonomía de 400 kilómetros. Acredita una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Por otro lado, el motor de gasolina es el contrastado 1.2 litros PURTEX de Stellantis con cambio manual que ofrece 100 caballos de potencia y un consumo medio de 5,6 litros a los 100 kilómetros. Su velocidad en el circuito de test del INTA alcanza los 184 kilómetros por hora. En apenas 4 metros de largo, el Avenger parece más grande y más espacioso. Por fuera destaca por un estilo moderno con una parrilla de 7 ranuras que evoluciona de un patrón de estilo vertical a uno horizontal. En la parte inferior podemos ver las coordenadas del centro style de turismo. El lateral tiene un corte moderno y fuerte, con pasos de rueda trapeciales. El Pilar C flotante, un detalle familiar en la gama Jeep, le confieren un poco más de esa fuerza que uno espera cuando contempla un modelo de la marca americana de Stellantis. La zaga cuenta con luces inspiradas en los clásicos bidones de combustible en forma de X. Por dentro ofrece asientos muy cómodos, especialmente en la parte delantera, disponiendo al conductor de una posición ideal para manejar en todo tipo de estilo de conducción. Desde la carretera al circuito, el Avenger ha demostrado que es un coche muy, muy completo en cuanto a sensaciones dinámicas y comodidad. Atrás, las plazas son correctas para tres pasajeros, con una importante altura de la cabeza al techo. El manetero ofrece 380 litros en el de gasolina, 355 en el 100% eléctrico. Tecnológicamente está bien equipado, conectado con dos pantallas digitales, una de instrumentación y otra central que permiten controlar todos los elementos sin demasiadas complicaciones y también ofrece ayudas a la conducción.